¿Qué es la calidad nutricional? Para poder tener una vida saludable. Claro que esto viene acompañado de un buen descanso y una buena actividad física, que siempre es el complemento perfecto de una buena nutrición. Pero es vital, como vos decías. Hablaba del cuerpo y lo relacionaba por ahí como un vehículo, como una casa, como un bien. Entonces, bueno, hay que cuidarlo de tal forma, ¿no? Exacto. Tenemos un solo cuerpo y a veces nos olvidamos y recién nos acordamos cuando ya sobrevino la hipertensión arterial o la diabetes o debutamos con un problema cardiovascular. Y creo que el tema justamente es la prevención y la prevención es tratar de elegir bien lo que comemos, tratar de no aumentar mucho de peso y tratar de ser activos porque eso es lo que justamente va a contrabalancear, lo que se llama el balance energético entre la cantidad de alimento que uno consume y la cantidad de ejercicio que uno hace. Habitualmente, y hoy por hoy, más que nunca, con todas las facilidades y la disponibilidad de alimentos, uno come más y se mueve menos. Entonces hay que tratar de que eso se cambie, se modifique y volver al movimiento, como hacían nuestros abuelos que caminaban mucho y en vez de pedir tanto el delivery... Al público y a la gente de Correntina, primero decirles que es sumamente receptiva, estoy sumamente agradecida al Ministerio de Turismo para haber hecho esta invitación tan hermosa de poder compartir con ustedes. La gente es muy interesada en este tema, creo que a las personas les gusta saber cómo mejorar su calidad de vida y creo que este es nuestro mejor camino, que es la educación y la comunicación de una manera sencilla y que puedan adoptar estas herramientas que uno les brinda y poder hacer algún pequeño cambio en su estilo de vida de todos los días. Quiero despedir con alguna recomendación, alguna sugerencia en cuanto a esta charla. Bien, creo que la mejor recomendación sería tratemos de incorporar a nuestros hijos en este estilo de vida saludable, tratemos de estar atentos a lo que ellos consumen, tratemos de dar el ejemplo como padres y seamos buenos en cuanto a la selección y no nos castiguemos con tantas dietas porque claramente después de 100 años de dietas el mundo cada vez está más gordo, hay más obesidad en el mundo y eso carrea enfermedad. Así que trabajemos con el ejercicio y con el comer adecuado para poder tener un mejor resultado que es controlar nuestras acciones para tener un buen resultado que es un buen peso y un estilo de vida saludable. Muchas gracias. Gracias.